Está en línea, lo tenemos con nosotros a Adrián, habíamos hablado con él, habíamos iniciado este caso. Él corta, se pone de novio en el año 2004, corta en el año 2006 y hoy, en 2017, su mejor amigo quiere arrimar su humanidad a la humanidad de su ex. Hoy, su mejor amigo quiere o ya tal vez ha accedido a ella. Adriancito, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy acá. ¿Qué edad tenés, Adriancito? Treinta. Treinta ahora, o sea que en aquel momento tenías 16 años. Sí, yo a los 17 aproximadamente. Imagínate que yo la conocí a los 16, tuve un año remando hola, porque realmente me gustaba la chica esta. ¿Por qué cortaron en 2006? ¿Por qué cortaron en 2006? Porque me fui de viaje de estudio, era un poco complicada la cosa, yo no me llegaba bien con los padres de ella, digamos, pero bueno, por cosa de pareja cortamos, pero siempre quedó la tita ahí. Porque eran adolescentes. ¿Es la mujer que más amaste en tu vida? Fue la primera que amé. Sí, sí, sí. Está de novio ahora. Y sí, seguramente. Saliendo en la radio hablando de la ex. Y soy yo, la de su hija. Ahora, tu amigo, ¿ya estuvo o no estuvo con ella? No es más la ex. Y no sé, porque no me termina de decirlo, ¿viste? Bueno, ya lo vamos a averiguar. Sí sé que se le ha chapado, si lo sé. Bueno, ya estuvo. Olvidate, si sabés que chapó, yo no te digo que hayan hecho el 69. Ya tenemos 30, ya nadie chapa y nada más. Yo también, yo le digo, o sea, no tenés 15 años y va a chapar y te va a ir a tu... A ver, yo no puedo dar fe que el chabón haya hecho el 69 con ella. Lo que sí te puedo dar fe es que algo más que un beso hubo. ¿Cómo le pongas esa imagen en la cabeza? Mirá, dice que hay mensajitos y todas esas cosas. Y fotos de nudos, seguro. O sea, no te vamos a decir el salto del tigre todos los sábados, pero... Yo estoy con vos. Para mí, por más tiempo que haya pasado, una ex es una ex. Más cuando hubo amor, cuando hubo amor del bueno, del puro. Del único amor puro que uno puede dar, que es en la adolescencia. Porque uno después llega, claro, pero uno después llega a los 20. O pasa a la línea de los 30 y se da cuenta que uno no ama puramente como amó a los 16 o 17. No, 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 Axel, la ex. Además, tal cual. ¿La extrañas? Es otra persona él. ¿Cómo? ¿La extrañas? Y hay veces que sí, uno extraña a otra persona, ¿viste? Hay una pregunta para mí que es clave. Adrián, ¿te duele más lo de ella o lo de tu amigo? No, él es mi amigo. Él es mi amigo y por encima de todo están los amigos. ¿Y vos sos el dueño de una chica con la que cortaste en el 2006? No, no es el dueño. No, no es el dueño. ¿Quién dijo que era el dueño? Hay códigos, hay códigos. Yo, Facu Villegas, no le tiraría a mi ex. Yo no le tiraría a una ex de Facu Madras. Si cortaste en el 2006, yo conozco una chica, le tiro. Y vos cortaste con él en el 2006. Me hace un desplante. Te digo chau, cabrón. Yo le tiro a tu ex de la secundaria. Yo me conocía de la misma época que yo y sabía lo que yo sentía por él. Él vino y te dijo, Adrián, tenemos que hablar. Estoy jugando la piragua con tu ex. No, no, me entero por otro porque en el grupo empezaron a decir López. Ah, eso más. Y él se llamaba Icardi. Ah, y vos no te lo imaginabas. Esto es uno carriado. Pero porque jugaba bien el fútbol. Hasta que me enteré por otro, por un sapo que habló. Sí. Y bueno, ahí se empezó a abrir toda la conversación. No ha venido de frente a decirme las cosas, todo por mensaje. ¿Le borró el número del lote de cuando vos eras el dueño de él? Adrián, mira, algunos mensajes que van llegando. El soberano se va, en este caso, manifestando. El pueblo dice, está claro que a Adrián le pasaron el trapo siempre. Todos sabían de aquella época, menos él. Adrián, vos, caparazón. Hay otro que dice, loco, ya estás y en el 2006 no estás más con ella. Ya la piba es libre. Siempre fue libre igual. Si vos estás metido aún... Mirá, mirá lo que dice. Claro, exacto, Adrián. Si vos estás metido aún con ella, arreglátela solo. George Harrison se metió con la mina de Clapton, su mejor amigo. ¿No lo va a hacer el chabón este? Por Dios, ¿qué tiene que ver eso? Buscate una changa, Adrián, dice otro por acá. No, Adrián, estoy con vos, estoy con vos. Planteamos de nuevo que a él no le molesta la actitud de la chica, sino la del amigo. Qué seguros que son. Adrián, ¿él la conoce de la misma época que vos? Sí. Ah, no. Ah, sí, ya pararon en cerebro. Se fueron a Bariloche todos juntos. Imagínate que yo me sentaba con él toda la secundaria y él cuando la conocí, yo a ella le conté y le dije, che, conoce a una chica, así, así, es el otro, me gusta, sabía todo lo que me pasaba. Qué gravísimo. Adrián, ¿cómo se llama tu amigo? Y le podemos decir Icardi, para no ver el nombre. Le decimos Icardi. Le decimos, le creé, entonces Mauro, Mauro como... Mauro, Mauro. Mauro, ¿ya estuviste con ella o no estuviste con ella? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Mauro. No puedo creer. El amigo, el amigo, ¿todo bien, Maurito? Yo estoy con vos, Mauro. ¿Estabas escuchando la radio? Sí, sí. Quería hablar justamente con Adrián. Lo vamos a hacer público esto. No, 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 pará, 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 pará. Pará, pará, pará. Hacé de cuenta que Adrián no te está escuchando. Hacé de cuenta que no está él y que estamos... O sea, somos su grupo de amigos sin Adrián. Adrián todavía no llegó al asado, ¿no? Entonces, vos de repente estás acá, Maurito, con nosotros y el Facu, que es el más curioso de todos y el más morboso, porque es el más pendejo, te pregunta. Y el más conserva, también. Como decíamos recién, la duda que todavía tiene Adrián, que lo sabe pero no lo quiere aceptar. ¿Hay video? No, no, no. ¿Ya estuviste con esta chica? Es difícil explicar. Yo te dije, Adrián, no te puedo... ¿Cómo, cómo? Uy, llegó Adrián. Pará, Adrián, todavía no llegaste al asado. Todavía no estás en el asado. Mauro, Maurito, ¿sí o no? No está Adrián, digamos así. No está Adrián. No está. Sí, sí, listo, sí. Sí, sí, sí. Bien. Perdón, 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 perdón. Maurito, ¿a vos te pasa algo con ella desde antes? ¿Te pasa algo con ella desde ahora? En la época en la que él estaba de novio con ella, ¿te pasaban cosas? Es que si fue tsunami, ¿verdad? Yo no sé si se abrió toda la verdad. Hay calera. No, pero... No, pará, 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 estamos perdiendo un testigo. No, pará, 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 pará. Maurito, no te muevas porque se nos corta la señal. ¿Qué dijiste? Y si fuera no sé... Que hay una historia que no saben y él no le quiere asumir, no le admite de que la historia en las escaleras no le quiere contar. Ah, la historia en la calera. ¿Qué es la historia? No, no, en las escaleras, en las escaleras. Ah, en las escaleras, pará. Mauro se acaba de ir al baño y justo llega Adrián. Sí, pero yo le voy a mandar un mensaje a Adrián, le decía, no te vas a mirar más. Le quiero preguntar, Adrián, ¿qué pasa en las escaleras? ¿Qué pasa en las escaleras? En las escaleras... ¿Cómo anda? Toma un trago. En el boliche, vato y poromo. Sí. Ah, cheto. Habíamos salido todos mi grupo de amigos y el grupo de sus amigas, justo al mismo boliche. En un momento yo le dije, bueno, yo estoy con los chicos y vos quedate con tu amiga, después nos encontramos para no separarnos, digamos. Estábamos en el mismo boliche, pero en realidad acabamos de estar con su amigo. Paréntesis, ¿vos te fuiste a tirotear también? No. No te haga el inocente, no te haga el inocente. Te fuiste a tirotear también. Todos sabemos que cuando le dicen quedate con las chicas, yo ya vengo, uno se va a tirotear. Es porque miroteaste algo ahí. No, porque aparte vato y corre el machico y no se podía. Y aparte yo estaba de novio y yo la amaba. Sí, yo le amaba. ¿Con cuál estamos hablando? ¿Con Adrián o Icardi? No, no, con Adrián. No importa, los dos la amaban. Bueno, Adrián, yo no te quería decir nada porque están llegando mensajes que lo vieron a Icardi con esa chica el sábado en Canella. No, no, no. Pará, 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 pará. ¿A Icardi también? ¿A el amigo y a Icardi? No, no, el amigo es Icardi. Adrián, ¿qué pasó en las escaleras de Bato y Pódromo? No me hagas más intro. Claro, muchas vueltas. Bueno, en un momento yo la cruzaba toda la noche, la cruzaba la gallina con sus amigos. En un momento desaparece Icardi. Sí. Y desaparece Icardi. Sí. Ah. Y yo, pensando que él era mi mejor amigo, como yo lo considero. No es tu mejor amigo, Sabelo. Sí, es su mejor amigo. Nunca lo bebé. Y en un momento los encuentro charlando muy cerca de la escalera, pero él estaba muy cerca, o sea, casi nariz con nariz. ¿Mauro, la besaste? ¿La besaste ese día? Adrián, anda al baño de nuevo, por favor. Ahí voy, ahí voy. ¿Mauro? Sí. ¿La besaste ese día? No, 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 ese día no. Ah, ese día no. Ese día no. Ah, el otro día. Lo dijo seguro. No, 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 no. Acaba de llegar Adrián, están los dos juntos, están Mauro y está Adrián. Saludense. Saludense. Saludense, creo que tienen que hablar, nosotros vamos a permanecer acá en silencio, hablen entre ustedes. Bueno, termino chapo. ¿Cómo? No estoy ahí físicamente para meter una piña. No, no, por favor, por favor. ¿Cómo estás? Está bien que te pasaron como un peine, pero no te pongas a... Es tu amigo, se comió a tu novia, pero no, tampoco es para estar violento así. No, a lo que yo voy, si vos sabías que yo la amaba con toda mi alma, ¿por qué hiciste lo que hacés? Teniendo tantas mienes en boliche, va y le tiré. Lo saltaste como no sobra. Se me fue de las manos, Adrián. Se me fue el alcohol, la noche, todo. Te pido disculpas, te lo digo. Buenas, polaco. Qué mentiroso el alcohol. Pero yo creo que también es que habrá venido y se me lo dé frente y no esperar a que todos los otros vengan y me lo digan. ¿Sí? ¿Vos sabés quién es el que manda mensaje que era la noche en Ganesh o todo eso? ¿Quién es? Empezó a desvirtuar esto, ¿eh? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Ese también se la comió a la noche? No, 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 eh. No, 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 no. Pero pará, Mauro, ¿es cierto? ¿Cómo pasaron por ese peor de cambio? Esta es una fiesta. ¿Emiten a esos asados que hacen? ¿Es cierto que el sábado fuiste a Ganesha? Sí. ¿Viste? Con ella. ¿Y ella fue? No, 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 no. Conseguimos en el lugar. Ella estaba ahí. Ah, mirá qué casualidad. Cayo, te está mintiendo. Sí, te está mintiendo. No importa, Mauro. Con la geolocalización y las redes sociales. Yo voy a hacer de cuenta que soy un bobo. Voy a hacer de cuenta que soy más bobo. Otra cosa, o sea, yo les conté que hace poco me había, la había encontrado ella, me la había cruzado, había mostrado. ¿Y qué te hizo mal? Y estaba todo bien y les conté porque me parecía, che, mirá, les conté a todo mi grupo de amigos. Sí. Y porque yo hacía muchos años que no la veía. La buscaba, pero nunca la, nunca la pude encontrar. ¿La stalkeaba, señor, usted? ¿No le preguntaba a mi? Sí, por todos lados y nunca la pude encontrar. Cuando la logro ubicar... Pero ¿sabés quién sabía, sabés quién sabía dónde estaba, Maurito? ¿Maurito sabía? Pero me voy a hacer casita y yo sabía. Pero... Pero eso están los amigos, dice Tierra. Siéntame, Adrián. Siéntame una cosa. Mauro, Mauro, tengo una consulta. ¿Vos la tenés a ella en tu WhatsApp? Sí, sí la tiene. ¿Por qué? Sí la tiene, dice el otro. Sí la tiene. Pero es como, claro, como dice Nardo, la tiene en la casa. Ya, vive junto. Siéntame, Adrián. Así como usted dice que sentía por esa persona un amor que, obviamente, iba más allá de todo lo que puede llegar a sentir una persona. ¿No considera o no cree que Mauro, tal vez, más allá de toda esa mala intención que carga en su vida, no cree que tal vez se haya enamorado? No, no, no. No, bueno. Estoy muy seguro que no. No, bueno, pero no. Mauro, ¿estás enamorado de ella? No neguemos el sentimiento. Sí, quiero confesar que sí. Dice que sí. ¿Y ahora, Adrián, qué hacemos? ¿La chica puede ser que se llame Vir? No, 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 no. No es el hombre. Ah, bueno, Mauro, cuando él estaba con ella, ¿usted ya se imaginaba, digamos, lo que se dice en la calle, se ratoneaba con ella? Y... ¡ay! Puede ser, puede ser. No lo tenés. ¿Y así, usted considera que Adrián es su mejor amigo, así como Adrián considera que usted es su mejor amigo? Y siguen siendo. Por supuesto, siguen. ¿Ustedes creen, a los dos, primero le pregunto a Mauro, que esto va a cambiar la relación de aquí en adelante? No, 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 para nada. ¿Adrián, para vos? Es un amigo. ¿Ah? Es complicado verla a ella con él. Yo creo que si él hubiese hecho todo bien, si hubiese enamorado, como dice, vení, porque el amor no se hace de un día para el otro. ¡Uy! Tú quieres el Zócalo, la foto de Adrián y abajo el Zócalo, el amor no se hace de un día para el otro. Revista Gente. Tiene títulos. Adrián, ¿puedo llamarle a tu novia actual, que claramente te va a dejar después de esto para salir el fin de...? No, me pega, te estoy bonita. Pero, escúchame, ¿vos estás de novio ahora? ¿Sentís por ella el amor que sentías por la novia de Mauro? ¿Podemos llamarle a la chica a Ganesa? ¿No? ¿Perdón, no? ¿Podemos ir a Ganesa? Pero, ¿vos sabés que esto te puede traer un problema de verdad a vos? ¿Ya escuchaste? No, dijo. Un problema, pero no un problema con ella, ni un problema de pareja, sino un problema a vos. Digo, estás confesando que sentís más por tu ex que por tu actual. A ver, no es que ahora yo siento algo por mi ex. Sí. No, hoy no siento nada por ella. No, es lo que está queriendo decir, que en esa época estaba más enamorado de esa chica que la actual ahora. No, que le dolió mucho lo de su amigo. Y por ella yo creo que no se lo voy a sentir por ella. Vamos a llamar a tu nombre. Yo anoté una frase, Adrián, que vos dijiste hoy y fue, era ella. Era ella. ¿Qué te hace pensar que no sigue siendo ella? ¿Qué te hace pensar que sigue siendo ella y que es ella? Perdón, es que si no fue ella es porque no era ella. Entonces, si está todavía es porque es ella. Ninguna pareja feliz se separa. Bien, es ella. Mauro, ¿qué va a pasar el día que te cases con ella? ¿Lo invitás, Adrián? ¿Tenés miedo que suspenda la boda? ¿Vas a ser padrino? Hay gente desde Perú haciendo el náutico. Si queda libre la ex, también estoy disponible. ¡Ay, va! ¡Ay, va! O sea, yo creo que él está destinado a hacerte la vida imposible. Mucha gente preguntando si Mauro tiene mamá o hermana. Adrián nada más hay, el otro se come las empanadas. Bueno, Adrián, a ver, para mí, yo estaba con vos al principio de esta charla y yo digo, la ex es intocable. Siempre y cuando hay amor. Mauro dice que hay amor. Mauro ha hecho en todo este tiempo mucho más que Adrián para poder estar con ella. No, no. Ha cruzado mensajes, la ha encontrado, ha ido a verla, apareció de repente en el boliche donde estaba ella y un montón de cosas que uno hace pensar que lo de Mauro es amor o al menos un gran camote. ¿No? Lo que pasa es que yo lo conozco de toda la vida y sé que nunca... Es más, él estaba enamorado de la mejor amiga de ella. ¿Él? Pero pará, pará. ¡Horrible! Ha hecho todo mal, ¿no? Mauro es mal tipo, digamos... Yo estaría con la mejor amiga de ella. ¿Por qué es tu amigo? Mauro es el tipo al que le presentarías a tu hermana, ¿no? Y ahora con lo que me hizo, ¿no? Claro. Pero antes sí. Pero sí, yo ponía las manos en el fuego por él. Para mí... Amigo de toda la vida, vivió en mi casa... Entre ustedes dos no pasó nada. Partimos todo. Escucha, Adrián. Adrián, tenés que abrirle cabeza un poco. Exactamente. Exactamente. Siempre esa frase la dice el cerruchador. Pero lo que yo... Entonces, si vos estabas enamorado de ella, para mí tenés que haber venido y decírmelo a mí en la cara. También tiene razón, Adrián. No esperas que me entere por los demás. Sí, me va a ser culpado. Porque no te viste huevos para venir. A todo esto, Mauro, vos sabés que en este momento estás habilitando a Adrián y a todo el resto del grupo de amigos que le tiren a tu ex, ¿no? Tienes razón. Digo, no quiero ninguna queja después. A tu actual, a tu ex, a tu profesor en primer lado. La ex de él... Sí. Yo sé que, mirá... ¿Cómo es el Facebook, a mí? Es más, yo nunca más la vi, o sea, la he visto, pero no la saludo, pero por respeto a él. Bueno, pero a partir de mañana le vas a empezar a tirar a Adrián. Yo no soy así, yo tengo código. No soy como él, pero bueno. Ahí está la diferencia, mirá cómo marca la diferencia. ¿Cómo ves vos? Se me fueron los nombres. Adrián, ¿cómo ves que se puede solucionar esto? Que él la elimine del WhatsApp, que se terminen cazando. Yo creo que lo que espera Adrián es que Mauro caiga a la casa y le diga, loco, estoy enamorado de la mina que quiero hacer en el 2006 en el Mundial de Alemania. Y él tiene huevo y viene y me dice las cosas en la cara. Como realmente son, yo que soy su amigo, lo voy a entender. Pasaron dos Mundiales ya, pasaron dos Mundiales en el medio. Bueno, pero hubo una final campeona en el momento. Adrián, mirá, yo creo que yo estaba con vos hasta que empezamos a hablar de la fuerza que lo mueve absolutamente todo. Yo empecé a ganar ya. Y esa fuerza es el amor. ¿Puedo decir una cosa? Mauro está enamorado y hay una fuerza superior que es el amor. ¿Puedo decir una cosa? Entró un tercero ahí. El amor es más fuerte, ya lo decía Shakespeare. No, Fito Páez, no sé quién es. ¿Calamar? ¿Puedo decir una cosa o no? Sí. Él salió muchos años con la mejor amiga de esta chica. Sí. Y de la que estuvo enamorado mucho tiempo. Sí. Incluso la sigue viendo, o sea, que juega dos puntos con la chica. ¿Y vos tuviste algo con la mejor amiga de la chica? Eso es falta de código. Mandar al frente a un amigo en radio es falta de código. Pero ¿y el otro? No vi el nombre. ¿Dónde están las reglas estas de esto? Eso es falta de principio. Mandar al frente al amigo solo por el hecho de que se está comiendo a la ex de uno es... Salvo que te tomes a Adrián. Si te tomas a Adrián, lo tenés permiso. Es que su pregunta es, si ganan las entradas, ¿quiénes van a ir? Los dos, para mí tienen que ir los dos. Adrián, Adrián, ¿vos estás esperando que Mauro vaya y dé la cara? ¿Es eso lo que vos estás esperando y ya se termina? Lo estoy esperando desde el sábado pasado y si él se enamoró, supuestamente, seguramente lo ha visto antes. ¿Tengo una propuesta? ¿No vas a saber de cuándo estoy esperando? No, uno se puede enamorar sin verla, sin haber estado, sin tener contacto, sin intercambiar fluido. Se puede enamorar igual. Tengo una propuesta. Van al cine los dos, en la puerta del cine antes de entrar, se abrazan, se dicen, te amo. Vos le metés un bollo a él y aquí quedan amigos. Y a la noche nos vemos todos en Ganesha. Ven la película, nos vemos el sábado en Ganesha, nosotros cuatro vamos, lleven todas las ex que tienen ustedes que claramente les chupan. ¿Ustedes están clarito que? Che, Mauro, Mauro, esto se va a solucionar cuando vos des la cara y sabés que tenés que hacerlo. Te saltan como alambre en ese grupo. O sea, sabés que tenés que hacerlo. Yo te banco, pero tenés que dar la cara ante un amigo y no cancheriarle, sino que ir de frente y decir, che, bueno, la verdad es así. Le amo. ¿Eh? Y Adrián, comprale un pasaje a Cancún, a tu actual, si estás escuchando, porque claramente... Sí, se lo merece. Mínimo, mínimo. Es el más liberal de todas. La actual se le está comiendo a la chica de Ganesha. Una semana en Costa de Usahuipe, creo. A todo esto, del actual de Adrián, el que manda mensajes, estoy enamorado, ¿eh? ¿Cómo? Ah, no, para, hay otro que le quiere comer la mina a Adrián. Ah, bueno, para. Sí, 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 sí. Pero el grupo de usted, el caballero de Zodio, ¿eh? Estoy esperando por él y que yo lo considero el mejor amigo y no me lo dicen la cara también. O tus novias son todas tremendamente buenas, o vos sos más volátil como pareja que nadie, digo. Hacete swinger, papi, vas a sufrir menos. Claro, vas a sufrir menos. Pero bueno, júntense en el cine, chicos, y hagan esto que les decimos. Adrián, dame los últimos tres de tu DNI. 9-6-5. Adrián, 9-6-5, las entradas son para vos, ya el otro se quedó con el premio mayor. No. Tenemos el par de entradas para vos para que vayas con tu actual, por lo menos para que empieces a pedir perdón desde la culpa misma e internamente. O poder ir con mi mejor amigo y que me quiera en la cara. Eso te digo dos. Sí, eso me gusta. Los dos juntos. Fíganse disculpas, uno pide disculpas, el otro guárdese la bronca. Y ya está, loco, júntense en el cine. Abrazo grande, Adrián. Abrazo grande, Mauro. Las cosas de frente, muchachos, con código, siempre. Y no se manden al frente, no, que se come la ex de no sé quién. ¿Se puede decir que los simuladores resolvieron o ayudaron a resolver su problema? Sí, a mí me ayudaron. Espero que falte ahora que venga y dé la cara. A vos, Maurito. Misión cumplida. A vos, Maurito. Nos llamás, Adrián, la semana que viene para contarnos si dio la cara. Y por privado te dicen la cuenta bancaria en donde tenés que depositar por la empresa. No a la violencia, chicos. Tornudo.